Esto es Desayuno de Campeones Desayuno de Campeones Desvela uno y tengo chamacos enfermillos Entonces también como unas 3-4 horas De descanso, pero bien desayunados ¿Te desvelan mucho los chamacos? Sí, bastante Y desvelado el partido De las Conca Champions ¿Qué viste de la Conca Champions? De la Conca Champions tuve el honor de estar presente En uno de los goles Que van a quedar para la posteridad De la historia de la Conca Cup Champions League Que fue el desafortunado Para la afición rayada Gol de Nahuel Guzmán En el último minuto Cuando ya nadie daba un centavo por los Tigres Y parecía que la Alianza del Salvador Iba a eliminarlos Llegó Nahuel Y anotó un verdadero golazo de cabeza Y lo dejaron solo Estaba solo Pero qué manera de rematar Había tres solos Ese iba a ser gol Es un portero Rematando de cabeza Y siempre va a ser llamativo Que lo haga de esa manera Y se volvió loco el estadio La verdad fue un momento Muy significativo Para este torneo Oye, sí, tenía yo esa duda ¿Cómo se escucha dentro del campo Un grito de gol de ese tipo? De ese tipo sí te Primero que nada te sorprendes Porque es algo que no te esperas Pero a la vez sí te esperas Porque dices Tigres no puede ser eliminado De esta manera Pero a la hora de que cae el gol Pues sí, totalmente Ya te imaginarás Un volcán completamente lleno Pues es la locura Es de los festejos más imponentes Que puedes toparte en el fútbol mexicano Con un estadio que siempre está lleno Y con la euforia de haber conseguido así el triunfo Pues sí, obviamente Ahora, y creíamos que con ese gol Se salvaba cualquier posibilidad De que algún mexicano quedara eliminado Porque veíamos que la América Iba a pasar fácil Que no lo hizo Todos Y que León tenía la eliminatoria decidida Y pues ya vimos Tú dijiste que pasaba a Los Ángeles León Yo dije que pasaba a El Porme Y fue el único que dije Los resultados están Sí Y yo le atiné No, pero fíjate que De los resultados que por ejemplo tuviste Que decíamos que el Galaxy Diga que el Galaxy Perdón Que el LAFC Iba a ser el equipo que más fácil Podía tenerla eliminar a un equipo mexicano Y luego fueron los Juegos de Ida Y parecía que era el único equipo Que no iba a poder eliminar a los equipos mexicanos En los de Ida ganaron todos los extranjeros Contra los otros equipos mexicanos Y en la vuelta Acabó ocurriendo Lo que más o menos se veía Lo que sí Yo esperaba es que León hubiera sacado una ventaja Mucho más abultada en su casa Que regularmente tiene muy buenos juegos aquí Para luego no batallar tanto Y pero realmente nada más ha sido por un gol Si anotaba un gol allá se la complicaba Totalmente porque no metió gol Pero fueron dos partidos completamente Contrastantes Opuestos al 100% O sea yo no entiendo Como un equipo de fútbol Puede jugar de una manera O sea obviamente Influyen muchas cosas Cuando vas de visitante Pero algo tan radical De que juegues de una manera En el partido de Ida Y que al partido de vuelta Prácticamente ni siquiera salgas a meter ¿Quién tiene una respuesta? Carlos Vela Carlos Vela Y la MLS Y su nueva era Es el fútbol mexicano Es el fútbol mexicano Que le gana a Alemania en un mundial Y que empata a cero Con Bermuda No es el fútbol mexicano Miguel Ríos No es el fútbol mexicano Esto es culpa De la nueva generación De la Major League Estabas encontrando ahí Estabas esperando Que hubiera algo así Para hablar de tu MLS Ustedes ya están echándole culpa A lo que no tiene culpa León no tiene culpa De que el LAFC Vaya a ser el equipo Del continente En un futuro No y pinta la final Contra el Seattle Sounders ¿Verdad? Porque No, Seattle Sounders No avanzó Entonces el fútbol mureño Es mejor que el de la MLS No, pero avanzó En la Atlanta United No, no Es que Ahí vas a defender Algo que es indefendible Volvemos a lo mismo de siempre Un resultado no te va a decir Que liga es mejor que otra Y en eso estoy de acuerdo Con ustedes Y creo que todas las redes sociales En estos días Han estado De manera ridícula Que ha caído en lo ridículo Las comparaciones de Ah sí, ahora sí La MLS es la mejor Porque le ganaron A un equipo Este, mexicano Los de la MLS Pues no es cierto O sea, no te puedes basar En el partido Y mucho menos Cuando El LAFC Fue a hacer el ridículo A León ¿Sí me explico? O sea, no podemos Compararlo desde este sentido Lo que sí es una realidad Es que estas cosas Antes no pasaban Antes no Era común Que un equipo de la MLS Eliminara a un equipo mexicano No estoy diciendo Que ya con esto La MLS va a ser mejor Ni mucho menos Yo le estoy hablando De un periodo de cinco años Ahorita no va a pasar Ahorita va a volver A ganar un mexicano Vamos a tener Tres mundiales de clubes Seguidos con equipos mexicanos De eso no hay duda Pero Estas cosas De esta manera Están empezando A ocurrir Y antes No era tan así Para que Para que las ligas Den pasos Tiene que haber Son como varios puntos A evaluar Que empiecen a sacar Ellos mismos estrellas Empiecen a generar estrellas Lo que ya hacen Que es lo de Atraer estrellas A su fútbol Ese es un siguiente paso Que están tomando Ese sí es un síntoma Pero lo otro De que ellos exporten Jugadores Eso no lo tienen Pero ni en cero No, le falta diez años Mínimo No, y no creo Que vaya a pasar mucho Porque no creo Que vaya a ser El modelo de negocio De esa liga O sea El modelo de esa liga Va a ser un modelo Parecido a ciertas Ligas europeas Donde ciertos Son los extranjeros Que les ponen El saborcito Y el nivel A muchas de las ligas Un caso Es la Premier League No, pero la Premier League Los jugadores ingleses Tienen un nivel Competitivo Muy alto Sí, tienen un nivel competitivo Pero al final de cuentas El espectáculo Se lo acaba llevando La presencia de extranjeros España Y el mercado Es otro Fichajes Y el mercado de extranjeros Que se mueven Dentro del fútbol europeo Que me parece atractivo Y va a ser mucho más atractivo Para un modelo de negocio Estadounidense Como lo conocemos Donde el espectáculo Es el que reina Donde las grandes figuras Son las que van a estar presentes Y al final de cuentas Lo que ya lo venía comentando Desde el programa anterior Eso va a hacer Que vayan tomando Mayor nivel los equipos Se vuelvan más atractivo Y poco a poco Entonces estás hablando De una liga atractiva No estás hablando De una liga competitiva No, dominante No solo competitiva Este tipo de torneos Que es la Conca Champions Le hace más beneficio Le ayuda más A la MLS Para desarrollarse Y le quita más A la Liga MX De lo que le puede dar En esa situación ¿Cómo ven este tipo de torneos? ¿A quién le conviene Más jugarlos? Yo creo que le conviene Más jugarlos A la Liga MX Para seguirse consolidando A la Liga MX Le hace falta Mucho fogueo internacional Y ahora Con el que Estamos en una etapa En la que ya no hay libertadores Ese sustituto Que venía siendo Toda esta Champions League Los de la MLS Han venido Equilibrando Esa parte Que se había perdido Con estar compitiendo En Sudamérica Porque bueno Es obvio Que estar compitiendo Contra Centroamérica Y contra el Caribe Es un poquito complicado Porque realmente La infraestructura Y todo el desarrollo De la Liga MX Es mucho más Elevado Que en Centroamérica Caso contrario En la MLS Que es una liga En crecimiento Y que les pone Cierto contrapeso A la Liga MX Eso le sirve a México Eso le funciona bien Y le funciona muy bien Estar yendo Constantemente A los mundiales De clubes Eso le da Mucha proyección Eso sí Por el lado mexicano Pero creo que Al final de cuentas En cuestión de fogueo Y crecimiento Y cosas A desarrollar La MLS La MLS sigue teniendo Yo creo que Una ventana De oportunidad Más grande De salirse De su fútbol A competir Con otros estilos De fútbol Como son El centroamericano El mexicano Que son un poquito Más ríspidos Que vas y te topas En ciertos estadios Donde la gente Es más pesadita Donde vas y Y digamos Donde las canchas Están malas Pero sí le está abriendo El panorama O sí le abre los ojos Un poquito Que era lo que nos pasaba Nosotros con Libertadores Exactamente Cuando íbamos a Libertadores Eso es lo que pasaba Que te daban patadas Que la arbitraje era malo En la liga fresita Del norte Que está yendo Para el sur Y que le va a batallar Con los vuelos Y que le va a batallar De repente Ahí en los estadios Los vestidores Apenas tienen puerta No le pidas colchoncito A la sillita Ese tipo de cosas Le abre un poquito Los ojos La cancha está mala A la gente De la MLS Los mexicanos Se estaban fogueando Muy bien Cuando iban Quizá tenían equipos Con bajo nivel Futbolístico Como los bolivianos O como los peruanos Pero iban a una altura Donde les pesaba Donde calaba Y ahí está la prueba También en lo que le pasó A Tigres Al final de cuentas Es un equipo complicado A nivel selección Son equipos complicados Y a nivel de clubes También lo están siendo Y nos estamos dando cuenta Con esta Con CACAF Con CACAF Con CACAF Este Cómo están batallando También los equipos mexicanos Así como lo pueden batallar Creo que lo de los equipos mexicanos Es más confianza Que futbolístico Hay algo Que decía El Piojo Herrera Que yo suelo estar Muy en desacuerdo Con sus ruedas de prensa Porque siempre Todo es quejarse Quejarse Y quejarse Saludos Piojo Pero hay algo Pero hay algo que decía Que es muy cierto Y creo que ya se ha mencionado Muchas veces Los equipos mexicanos Hasta la fecha Tienen muchas cosas Que perder Compitiendo estos torneos Así como la selección mexicana Tiene muchas cosas Que perder Cuando se enfrenta A estos equipos ¿Por qué? No, no, no No tiene la infraestructura Si no, no te vas a competir No, pero Ahí te va Porque hablo de cosas que perder Al menos en cuestión mediática En cuestión De lo que se va a hablar De los equipos mexicanos Cuando compiten En estos torneos Si no goleas ¿Por qué no goleaste? Si le metiste tres goles ¿Por qué no le metiste cuatro? Decía El Piojo Herrera Y si perdiste ¿Por qué perdiste? Y si metes a tu cuadro titular ¿Por qué lo estás metiendo? Y si metes a tu cuadro Pero es parte de la exigencia Sí, pero al final Los equipos mexicanos Están acostumbrados A un nivel Un poquito más alto En su liga Y están acostumbrados A enfocarse En su torneo local Y no salir A desgastarse mediáticamente Y físicamente Con este tipo de juegos Tendrían que Si quieren aspirar A que esta liga Sea exportadora A la Europa Pues tienen que agarrar Por lo menos El ritmo de estar jugando Miércoles Y fin de semana O jueves Y fin de semana Para poder foguearse Ha sido el eterno problema De los sistemas De fútbol mexicano Que nunca se han terminado Por acostumbrar De jugar Varios partidos En una sola semana Que cuando un mexicano Este en Europa Vaya y juegue En la comodidad De su cancha Y entre semana Este jugando En un clima Super adverso En Bérgamo Ahorita con un revirus Ah, ya no se puede ir a Bérgamo No, ahorita no se puede ir a Bérgamo No te dejan entrar No, no, no Ahorita si te mandan a Bérgamo No entras No, yo creo que el tema De este nivel Se resolvería mucho Si volviéramos A jugar Copa Libertadores Y que ya De Luisa Lo manifestó La semana pasada Está buscando Que haya Otra vez ese acercamiento Para volver a Libertadores Que ahí es donde Realmente el nivel Se ve Y igual Yo sí pienso Que hay varios equipos Que son mexicanos Mucho mejores Que los sudamericanos Pero esto de ir A canchas distintas Esto de ir A climas adversos Son lo que Lo que hace que Se fuguemos El mexicano Fíjate que ya de perdida Que nos dejaran ingresar Tres, cuatro equipos A la Copa Sudamericana Que ya no sean Los campeones Ok, los campeones Que se foguen Como pasa con Copa Oro Y con Copa América Que separan Que llegaban a separar La selección A Y selección B Ah bueno Los equipos A Van y compiten En la Conca Champions Y los equipos B Que compitan En una Sudamericana Que agarren ese remito Pero el chiste Es estarte metiendo A estadios complicados Alturas complicadas Arbitrajes complicados Aficiones complicadas Todo ese tipo de cosas Y eso es a lo que Me refería yo Con que la MLS A lo mejor puede tener Más ventaja Porque ellos de plano Siento que no No están acostumbrados A eso Los equipos mexicanos Como dices En un tiempo Con la Copa Libertadores Estaban en ese foco Claro Estos vatos no Y estos vatos Con la nueva estrategia La nueva dinámica Que traen De nuevos fichajes De nuevos jugadores Y todo Es su primer encuentro En esta nueva etapa Con este tipo de fútbol Y con este tipo De ritmo de juego Claro Y hablando de la Conca Champions Ya para dejar el tema ¿Cómo ven los duelos? ¿Quién pasa? Vámonos con los pronósticos Antes de pasar al tema principal El impacto de Montreal Contra la Olimpia El impacto El impacto Olimpia Voy a Olimpia Trae esa inercia ganadora No, yo le voy a Montreal Yo creo que Montreal Yo creo que pasa Olimpia Olimpia definitivamente New York Contra los Tigres ¡Y Jesús! Los Tigres ¡Y Jesús! Tigres Yo creo que Tigres ¿Tú crees que eran los Tigres? Sí La vuelta es en Nueva York ¿Qué? Sí O sea, cierra según yo Cierra según yo Ah, no, la ida es en Nueva York Cierra en el único No, y a veces es más complicado Cerrar en tu casa Por el tema de gol de visitante Porque si de ida vas Y juegas en casa Y no te hacen gol Luego ir de visitante Te resulta una ventaja Sí, claro ¿Tú Tigres? Sí, yo creo que Tigres Yo creo que sí va a terminar Ganando Tigres América, Atlanta, United Ah, el Atlanta Yo creo que aquí Es otro equipo mexicano Yo hubiera creído Que el Atlanta Por los problemas Que estaba atravesando El América No tanto Porque Miguel Por lesiones Ajá, por lesiones El plantel está mermado Pero Anoche hubo una noticia clave No nos marcó un penal A los cinco minutos Joseph Martínez Está tocado Está tocado Joseph es El Es el alma De la Atlanta, United Yo sí creo que el América pasa Pero Sí, yo también Le va a costar El Cruz Azul contra El LAFC de Carlitos El LAFC Está De pronóstico cerrado Está embalado en MLS Acaba de eliminar a León El LAFC Va a la final Señores El LAFC Va a la final Por ende Reciben en el Azteca La vuelta Claro Sí, no, no, no Pero la máquina No sería la máquina Si llegara una final Y perderla Tiene que llegar a la final Carlos Vela Conoce el Azteca Pero al derecho Y al revés Hijo Ahí va a meter Dos pepinos Sí, yo estoy Con que El LAFC Seguramente Le va a ganar El LAFC Se va a meter Hasta la final Bueno, primero Elimina el Cruz Azul Y se va a meter A semifinales Ya después Contra el que gane De estos Ya después No, esa es otra llave No, esa es la misma llave Oye, sumando Nuestros pronósticos ¿Tú Carlos Cruz Azul O LAFC? No, yo digo Que pasa el Cruz Azul Ahí Ah, sumando Nuestros pronósticos No va a haber Equipos de la MLS Según ustedes Según yo Al menos Aquí llevan dos Y le estoy dando A Tigres El pase Entonces Está pasando Para mi gusto Uno de Tigres Uno de México Perdón Que es Tigres Y dos de la MLS Que serían La Atlanta United Y el LAFC Bueno, y el Montreal Impact ¿Ese dónde juega? También es la MLS ¿Juega en la MLS? Sí Ok, pues yo estoy viendo A tres equipos de la MLS En la siguiente ronda Vamos a ver Qué pasa Complicado El 18 de marzo Son las vueltas El día de la expropiación petrolera Ah, sí, cierto Hay que estar muy atentos El cumpleaños de la Chimoltrufia El cumpleaños de la Chimoltrufia También Correcto ¿Y sabías eso? No No, no, no ¿A poco el cumpleaños De la Chimoltrufia Es el día de la expropiación petrolera? ¿Así se dice? Sí Decía, decía Pues por eso le pusieron María Expropiación Petronila Ah No, ese dato no lo tenía ¿Qué tal el dato setentero? Hay dato de cultura pop Aquí también le manejamos No, nada más es fútbol No, por fútbol El mundo no es nada más fútbol Pues vámonos al tema del día Que es El ascenso como tal ¿El ascenso se debe de eliminar O debe de continuar En el fútbol mexicano? Pues Así de Primeras Como lo estás preguntando Si tú le quitas La posibilidad de ascenso A cualquier equipo De esa división Se te acabó el negocio Para esos equipos Y para esas plazas La única Ventaja O Lo único Llamativo De estar viendo Los equipos de ascenso ¿Cuál es? Su aspiración Que es Ascender a la primera división Lo único que ven Los aficionados Y Las personas que viven En esas ciudades Es seguir a un equipo Que con esperanzas Se puede convertir En un equipo De primera división El equipo del pueblo El equipo de la ciudad Si tú le quitas La posibilidad De ascenso A estos equipos Olvídate El negocio Olvídate De la infraestructura Que pueda tener Pero ya no es negocio O sea No ha sido negocio No es negocio Y ahora imagínate Sin eso Si ahorita Si ahorita Tiene una infraestructura Aquí Tú le quitas Cualquier cosa Que le dé de ingreso A los equipos Y a la liga Que ahorita pueda tener De atractivo Con la aspiración De que su equipo Hacienda Quítales eso Le estás quitando Toda la afición Los estadios No van a ir Ni 20 personas Y obviamente El negocio Que pueda tener Y la infraestructura De la liga Se va a ir para abajo Yo tengo un punto A favor con esta medida Que quieren implementar Para mi gusto Esta liga Esta liga de descenso Como ha estado Conformada En los últimos Ya que te puedo decir 20 años Es un desastre Porque equipos van Equipos vienen Está completamente Desarticulada Necesitarían Volver a regenerar Una liga Con equipos Que realmente Se consoliden Como tal Como instituciones Y posteriormente Ya Ahora sí Darles una posibilidad De ascender Pero no Pero Estos equipos Que actualmente Compiten En la liga de ascenso Van Vienen Un día existen Otro día no existen Incluso Nos ha tocado ver Que suben Y no compiten En la primera división O que ganan Su derecho a ascenso Se convierten En otro equipo O otro equipo El que descendió Los compró Y ni siquiera existen Otra vez en el ascenso O sea Desaparecen por completo Eso aburra eso Pero esos también Ya son manejos Este Que no tienen Tanto que ver Con que si ascienden O no ascienden Los equipos Esos son manejos Que por debajo De la mesa Metes una lana Y automáticamente Eso te habla De lo mal conformado Que está la liga de ascenso Actualmente No la liga de ascenso Pero eso también Eso es la liga MX También Esa es la federación Mexicana en general Pero porque no Desaparecen los equipos Que permitas Que de gente Con dinero Llegue y te compre Una plaza En la primera división Así nomás Porque trae la lana Aquí picándole En la bolsa Eso no tiene tanto Que o sea Si tiene que ver Con todo esto Pero esto va más arriba De la infraestructura De una liga de ascenso Esto viene desde Una federación Que está permitiendo Esos manejos Y ahí hay un problema Pero no es tanto Que la infraestructura Te dé El que puedas Estar ahí o no Es ¿Quién está metiendo El dinero? ¿Quién es el dueño De esos equipos? Claro Pero no Tú estás hablando De que la federación Permite que nuevos dueños Se incorporen No, no dueños Puedes ser un dueño Que haya invertido En un equipo de ascenso Y que de repente Tenga la lana Y lo dejan participar En primera división O que un equipo Que se ganó Deportivamente Su derecho A participar En una primera división Fum Se esfuma Y alguien que había descendido Pone una lana Y permanece En la primera división Ya ese rollo Que ahorita Ya lo eliminaron Oficialmente El descenso Y ya los equipos Van a permanecer En la primera división Ya había ocurrido Pero debajo de la mesa Era lo único que pasaba Si tú te fijas Sobre todo últimamente Empezó a pasar eso En ligas Bueno A nivel internacional Las mejores ligas Del mundo Tienen Este Ya Unos equipos Conformados En sus segundas divisiones O en sus ligas de ascenso Ya tienen una estructura Hecha Que de muchísimos años De muchísima tradición Tú sabes Quienes siempre están En la segunda división De Inglaterra De España De Italia Los mismos De siempre van y vienen Pero también Pero el resto De los equipos de ascenso Siempre son los mismos Pero Incluso en Argentina Sí Son los mismos Los mismos equipos Que siempre están Pero resultan atractivos Pero resultan atractivos Para la afición Claro que sí Porque tienen Pero son equipos de años Son equipos de tradición Claro Entonces vamos arraigando ¿Vas a construir una tradición En liga de ascenso? Hay que empezar Por alguna parte ¿No? De alguna forma Tienes que arrancar Que ese arraigo se dé No lo hay Empieza a construir Las bases ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Recuerdan que ha sido Exitosa Así que tú digas De las que Dice Digo aparte De Cholos Que fue de las que llegó Tijuana y León Pero uno de los nuevos Este surgió Y se quedó Yo creo que Dorados Es el que De los que surgieron Digamos en los últimos Veinte años Hablando O hasta veinticinco años Este Dorados es el que Surgió Y se ha mantenido Querétaro Es que también Querétaro viene Mucho tiempo antes En la primera edición León también viene Mucho tiempo antes En la primera edición Yo creo que El ejemplo más Exitoso Obviamente es Cholos Creo que No hay lugar a dudas De eso Y pues sí Puede ser un Dorados Ah Cholos Exactamente Sí Cholos Cholos sin lugar a dudas Está por encima De cualquier otra franquicia En los últimos años Porque ya se convirtió Incluso en una franquicia Seria de la primera edición En su momento Jaguares Cuando Digo Tuvo sus momentos De bril Tuvo unos momentos Atractivos Tuvo buenos equipos Tuvo Este Buen fútbol Nunca quedó campeón Pero estuvo en la liguilla Estuvo peleando Ahí lugares interesantes Y era atractivo Tenía en su momento A Carlos Ochoa Salvador Cabañas Tenía al Secuestrador ¿Cómo se llama? El Gato Ortiz Ah que por cierto Festejaba con una máscara Y si nos vamos incluso Un poquito más para allá El Santos Porque Este Santos Actual Es derivado de dos equipos Que existieron en los setentas El Unión Laguna Y el Santos De Torreón Y por eso ahora Se llama Santos Laguna Lo quisieron revivir De esa forma Uno de esos equipos Era verde El otro equipo Era blanco Por eso el uniforme Es ¿Qué tal el dato? ¿Qué tal el dato? Cuando volvió Entre los ochentas Y los noventas Que le pusieron Santos Laguna Ahora sí que volvió Para quedarse Y se volvió Súper exitoso Pero Santos ¿Cuántos títulos no ganó Y ha venido ganando? Pues no tan No pero sí Constantemente Pero los ha ganado Desde Tijuana No ha llegado otro equipo nuevo Que digas tú No 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 En definitiva no Los alebrijes Los Y siempre son Digo Por decir en Juárez Que ha sido de las plazas Que ahí ha estado Ahí ha estado como plaza No como equipo Porque han tenido En los últimos 20 años Fueron Cobras Luego fueron Indios Y ahora son Los Bravos de Juárez Que a través de lana Consiguieron su ascenso Claro Volvemos a lo mismo De estas prácticas ¿Cómo va a existir Un arraigo Exactamente Si está habiendo Este cambio Para empezar De nombre de equipos O sea Si tú eres de Juárez Por ejemplo Y le vas a las Cobras Porque es el único equipo De tu estado Es un estado Donde casi no hay fútbol Pero ese equipo Se consolidó Y empezó a ver arraigo Y luego le cambias el nombre Y ya ni siquiera eres Cobras Ya eres Indios Bueno Ahora le puedes Indios Fuma Ascendió a Primera Toda la gente Se volvió una fiebre allá Y de repente Pum Desaparecen los Indios Y luego quieres otra vez Empezar a traer arraigo Claro Con otro nuevo nombre Digo Es una plaza muy noble La que tienen Y ahora sí Que no hay absolutamente Nada más que ver Y por eso la gente Está y así Es lo que en mayor medida Ha hecho Querétaro Que ha ido y venido A Primera Visión Y compran Creo que han sido Como unas 5 franquicias Pero siguen siendo Gallos Siguen siendo los Gallos Del Querétaro Al menos Bueno alguna vez fue TM Gallos Blancos Se llamaba TM Porque incluso No le podían quitar El Tampico Madero ¿Ese TM No es el de los camiones? No Ah Otra cosa que por cierto Pasa No sé si Les llama la atención Esa parte de que Aparece una franquicia Y a fuerzas Y a huevísimo Tienen que poner Un mote clásico Si son de Celaya Los cajeteros del Celaya A mi esto se me hace Hasta ridículo Cimarrones de Sonora Los arenosos Del desierto Los dorados de Chihuahua Como ahorita Acaban de surgir Aquí en Jalisco ¿Cómo se llaman? Los Los Aguares ¿No? ¿Qué son? Ah ¿Cuál es? Esta liga rara La liga nacional La liga nacional Del balompié Mexicano Nacional de México O lo que Hasta pasan el básquetbol Los charlos de Jalisco Que les ponen Los tequileros ¿Por qué tienen que Llamarse de alguna forma? Que forzado Todo tiene que ser Super forzado A ver De esos nombres ¿A qué equipo Si le queda? Así que digas Ah Este si es Si es de arraigo Pero Pero ¿De el ascenso? ¿De los que están En el ascenso ahorita? No, no De equipos Que ustedes así Es más Los equipos serios No tienen un nombre Como de arraigo La trinca fresera Los freseros del Irapuato La trinca fresera Los freseros del Irapuato No Pero Pero no hay No habrá uno Así que digas Ah Este si se oye chido Ya de tradición Lo traemos Los cafetaleros De Por eso te digo No existe Los alebrijes Entonces no Entonces si usted Si usted empresario O joven empresario Que nos está viendo Quiere hacerse un equipo O quiere fundar un equipo No le ponga Un nombre que tenga que ver Con la cultura de su ciudad Porque Está muy chaca Exactamente Sí, sí, sí No, no les conviene No nos conviene Si ya tienes la lana Para comprar un equipo Y fundarlo Y comprar jugadores Y comprar gente Pues no No le pongas ese nombre Los caipiriñas de Bahía O sea pues no Los colibrís De los equipos De los equipos Que han descendido Desde que cambió El formato De descenso Antes Se descendía El último lugar En los tiempos de Miguel En los tiempos de Miguel Era así En los tiempos de Rubio Descendían a través De una liguilla Del descenso Que esa estaría chida Estaría bueno Mi papá me contaba De esas Estaría bueno Era como la lucha libre Cuando se ponían la reja Y el que saliera Eso sería un espectáculo Para el fútbol mexicano Para lo que nos gustan Los aficionados mexicanos Pon a pelear a los fregados En una jaula Y el primero que se muera Desciende De hecho La promoción era Como se utilizaba En Argentina Los dos primeros Del ascenso Contra los dos últimos De acá De la primera Que de hecho Así ascendió Cobras Creo No recuerdo bien Pero Estaría padre Que hicieran Un formato así Más atractivo Para la televisión Y también El hecho de quitar El descenso Termina pesando También en el espectáculo Porque siempre Que te gusta ver Nos gusta ver La desgracia Nos gusta ver A los equipos Llorando Yo creo que en jornada 17 Había más Rating Por ver un partido De un Puebla Atlas O un Querétaro Atlas Porque eso ya no ha existido En los últimos años ¿En qué momento Perdimos esa bonita costumbre De estar teniendo Cuatro teles A las 12 del día El domingo Viendo Ya descendió No ya se fue Ya descendió No no ya estoy haciendo A la misma hora Todos viendo ese espectáculo Hubo la de los colibrís Que era con Dorados Creo que Santos Y los mismos colibrís Yo creo que esa ha sido La más clásica O la más Esa y Bueno Últimamente El del Atlas El del Atlas Santos Querétaro No Esa fue cuando Bueno yo me acuerdo Atlas Jaguares Morelia Monterrey Con gol de Rui Díaz En el último segundo Del partido Yo hablaba Ah hubo uno también En San Luis ¿Te acuerdas aquella De San Luis Que metieron un gol En el último minuto Y creo que con esa Acabó descendiendo Dorados Si no me equivoco Como por ahí del 2005 Y luego otra Que jugó Atlas Querétaro En el estadio Jalisco Y Santos Aquellos Santos Que se habían reforzado Con Osvaldo Sánchez No 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 Ese fue después No Cuando hemos jugado Una liguilla con Santos Que lo extraía Daniel Guzmán Yo me refiero Un año después Un torneo después Del campeonato de Chivas Que Daniel Guzmán El Achita Ludueña El Chato Rodríguez Osvaldo Sánchez Se armaron también Que podían descender Y estaban en puestos De liguilla O sea Jugaron liguilla Y pudieron haber descendido Pero era cuando Ya no se podía jugar liguilla Y descender Porque eso le había pasado A Tigres Pero en este caso No descendió Santos Y jugó una liguilla Jugó cuartos de final Contra Pachuca Aquel Pachuca De Miguel Calero De los grandes Nombres que traían Y terminó Venciendo Pachuca A Santos Bueno De los equipos Que vuelvo A lo que traíamos Que han descendido En este nuevo formato Que es por porcentaje Cobras Pachuca Querétaro Correcaminos De la UAT Tampico Madero TM Gallos Blancos Ese Correcaminos Extraña en primera división Era tradicional ¿Era bueno? Sí, sí, sí Bueno, no era bueno Pero tenía su Pero ¿Quién quería ir a Tampico? ¿A dónde era? O Tamaulipas A jugar también Jugaba el rector ¿No? Sí, tienen la anécdota De que jugó el rector De la Universidad De Tamaulipas Pues como jugó Este Leaño Y luego ¿Sabes qué? Era jugador Rector No, acá era rector Se registró para jugar ¿Sabes qué? Era buenísimo Que sus partidos Eran en domingo A las 3 de la tarde Y no te enterabas De nada Porque uno Buscaba el resumen En acción Y no llegaban Más que los goles Sí, entonces Era así Un resumen De 14 segundos Y te enterabas De lo que pasaba Horrible En una unidad deportiva En el Marte Ré Gómez De todos estos equipos Que les voy a mencionar Tigres Descendió en este nuevo formato Pachuca Veracruz Toros Neza ¿Qué pasó con Toros Neza? Ajá Adiós Y había jugado una final Y todo Y traía ahí Una locura Y buen espectáculo Bye León Cuernavaca Son los colibrís ¿No? Sí Cuernavaca San Luis Puebla Dorados Querétaro Veracruz Necaxa Ciudad Juárez Necaxa Aquí ya se volvió Como unos 4 o 5 equipos Que Veracruz Querétaro Dorados Incluso Ciudad Juárez De todos esos Que has mencionado Creo que Como la desgracia Más fuerte De ahí Fue lo de Colibrís Fue como que El único equipo Que nunca debió De haber estado ahí Fue Quedó como una anécdota Oye Y el estadio Que tenían Que era un cerro Y luego unas gradas Del otro lado Exactamente Y que de un lado No tenían gradas ¿No? No, no, no Era por eso Que había jugadas En los que el balón Se iba a un río Un canalito Ahí que había El bonito El bonito ascenso Que eso ya no lo permitieron Después Porque Para poder ascender Tienes que tener Por eso no ascendió Por eso después no ascendió La piedad Que hablábamos De eso también Por eso no puede ascender El acuapotro El acuapotro El acuapotro Luego platicaremos Desde el atlante Luego platicaremos Desde el atlante Vámonos con la siguiente parte Del programa Que es La dinámica Pues como seguimos hablando Del ascenso MX Vamos a traer una dinámica Que tiene que ver con Miguel No sabemos Me van a adivinar Bueno Voy a poner una serie de goles Aquí Y ustedes Quizá por la narración Se va a saber De qué equipo son Pero Más o menos Si me atinan El año en el que fue Van a ganar su punto Pero son partidos Que definieron Ascenso o descenso Fueron Que definieron ascensos Perdón Que definieron Ascensos O descensos Ascensos Ascensos Ok Vamos a ver si es cierto Ya está conectado Se se ve muy viejo ¿Quién es Poncharelo? Que está saliendo Por esa pelota Así es Y arrancan las emociones León El anotador del gol Se los voy a decir Es pista Martín Peña No ¿Qué año es ese? Estamos hablando del 93 No Bueno Díganme el técnico Que ascendió a este equipo ¿Era el de León? Ajá Matosas Obviamente que no Es un técnico famoso Sí Muy famoso Víctor Manuel Bucetich Efectivamente Víctor Manuel Bucetich 89-90 Ascendió al León Sí Y hablando de franquicias fallidas A ver Contra el rival El Inter de Tijuana Vámonos Vámonos con el Inter de Tijuana ¿Cómo estaba tan perro el ascenso Antes que el Inter de Milán Jugaba En Tijuana En Tijuana El Inter de Tijuana Que Inter de Miami Ni que nada Que en un momento dado Ese Inter de Tijuana Se convirtió en Chivas Tijuana Y luego se convirtió En Chivas TV Ah Ahí está el punto Ahí está el negocio Vámonos con el siguiente Ahí va la siguiente Ah caray Ese es el Lucha Libre Es Doctor Wagner Ahí va Escuchen esta En esta ocasión Conecta directo La porte Servicio Cabezazo Escuchen Escuchen León Juárez San Luis Puebla Ese es el Colorado Guerrero Le metió la No me acuerdo Ese no fue Con el que se salvaron Del descenso más bien Exactamente Ah Pues estás diciendo Que es para el oficio No, no, no También tenía Uy Pues es el que yo le dije Ese rato Sí, sí, sí Que con ese descendía dorado Sí Que cuando lo empezaste Decir yo Ups Ya Sí Pues se le metió gol Fue en 2005 Fue en 2005 2005 Ahí está Le atiné Le atiné yo Ey, que hables del micrófono Pero es que yo estaba cabiendo Gané Gané esa Yo gané Que esa iban perdiendo Tenían que ganar Iban perdiendo un minuto 42 Y a lo atlas Y a lo atlas Cayó Y al 45 En el alfonso Lastras Que se volvió loco el alfonso Y es un clásico En la noche Fue de noche ese juego Vamos con la última Y la última Esta es de Esta es primera llamada Primera Ah, ya sé Ah, este es un ascenso Este es un ascenso Gol para ascender Ok Gol para ascender Gol por la nutrición Gol por la nutrición De los hijos de los jugadores Lalo Trelles Pietra Santa Oh, 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 claro Indios de Ciudad Juárez Contra León Ah 2009 Es que es Juárez Este juego Ese juego Fue La fiesta más grande Que ha tenido Chihuahua En los últimos 25 años Ese juego de vuelta De León Contra Indios de Ciudad Juárez ¿Ahí ya jugaba al Maleno? El Maleno No sé si el Maleno Para el ascenso Sí estaba el Maleno Creo que no No, al Maleno Lo trajeron después Porque Sebastián más Sebastián más Era el goleador Al Maleno lo trajeron Ya que estaban en primera Si no me equivoco ¿Y quién asciende ese equipo? ¿Eugui o no? No, sí ¿Eugui? Sí, jugó Eugui Es el que asciende Y luego ya lo corren Y asciende Juárez Pues ganaste Se metió una liguilla a jugar ese Y casi elimina a Pachuca En semifinales Con el Maleno Frías Y que iban a jugar Contra Puebla Y a Chivas Y lo eliminó Pumas a Puebla Y terminó siendo Pumas Pachuca Bueno, muchas gracias Pues vámonos Vámonos aquí Hice una emisión más De Desayuno de Campeones Nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós Adiós Sigue en nuestras redes sociales Sigue en nuestras redes sociales Hice en nuestras redes sociales